hola niños cómo están hoy día me encuentro en casa estoy encerrado entre cuartos paredes igual que ustedes pero hay que entretenerse en algo y ahora les voy a mandar una clase para que la puedan hacer en la casa para que no se aburran y están todo el día metido en el computador y salgan un ratito del computador ya así que les voy a dejar este pequeño tutorial para ver algunos ejercicios de control en la ejecución de habilidades motoras básicas ya como de locomoción manipulación estabilidad ya los vamos a ir haciendo de a poquito voy a ver qué están haciendo mis hijos para que ojalá que no estén en el celular así que los vamos a ir a ver qué están haciendo y ellos me van a ayudar a desarrollar los ejercicios que tienen que hacer ustedes nos vemos ya niños a ver qué están haciendo otra vez otra vez en los celulares la actividad física tiene que ser fundamental los veo muy estresados muy agotados es parte del estrés y el aburrimiento así que pónganse de pie rapidito que vamos a empezar nuestra rutina de ejercicio de patrones motores básicos pero aquí no acabamos para hacer ejercicio siempre lo dice lo mismo y siempre les voy a tomar las medidas a ver un dos tres cuatro es siempre dicen todo lo mismo no que no hay espacio que no se puede pero aquí vamos a ver tenemos de ahí tenemos dos metros y medio y de aquí donde están ustedes tenemos aproximadamente dos metros y medio también ya así que nos ponemos de pie y comenzamos un calentamiento que este calentamiento comienza con ustedes ya saben ya movilidad articular va muñecas un dos tres cuatro cinco seis siete ocho al lado un dos tres cuatro cinco seis siete ocho abajo un tres cuatro cinco seis siete ocho giramos un tres cuatro cinco seis siete ocho hombros adelante un dos tres cuatro cinco seis siete ocho atrás un dos tres cuatro cinco seis siete ocho chingados un dos tres cuatro dos un dos 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 tres cuatro cinco seis siete ocho giramos, 1, 2, 3, 4, al otro lado, 1, 2, 3, 4, ahora giramos la cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora cintura, giramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este ejercicio lo pueden hacer de más tiempo, más serio, ya, pero ahora lo vamos a hacer, porque es un tutorial, vamos a hacer más cortito, hacia los lados, y giramos la cadera hacia adelante, 2, 3, ya, ahora vamos a hacer desplazamiento hacia los lados laterales, vamos, y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, el que sigue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que sigue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, el que sigue, 2, bueno, de este ejercicio podemos hacer 3 series, ya, o sea, vamos a continuar con 3 series de 5, ¿no es cierto?, pero se van a ubicar ahí adelante, les acabo de marcar el piso, con más quite, 1, 2, 3, 4, 5, y la idea es que salten en un pie sin pisar las líneas, ya, con cualquiera de los dos pies, pasan una vuelta con un pie, otra vuelta con el otro pie, vamos, y, sin pisar las líneas, eso es el que sigue, 1, eso, el otro pie ahora, vamos, el otro pie, bien, otra vuelta, ya, ya, ahora, lo que van a hacer, van a saltar con los dos pies juntos sin pisar las líneas, 1, 2, 1, 2, vamos, y, 1, 2, 1, 2, el que sigue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, otra vez, bueno, ahora vamos a trabajar ejercicios de manipulación, específicamente lanzar y recibir, lanzar y recibir, ya, pero tenemos un gran problema, estamos dentro de una habitación, la habitación es pequeña, como la mayoría de nuestras casas, y nuestros padres no nos dejan jugar con un balón dentro de la casa, porque es peligroso, puede quebrar el espejo, le pegamos la ampolleta, así que, esto lo descartamos, y no todos tienen un balón en la casa, así que, vamos, a improvisar, ya, dejamos el balón de lado, y es peligroso, porque le puede pegar a alguien, ya, ¿qué podemos utilizar? para el ejercicio de manipulación, un peluche, peluche, puede que haya, 50% debe tener de los niños, peluches, si no hay más, lo que todo el mundo tiene, calcetines, podemos hacer, tomar, el calcetín, meterlo adentro, y ya tenemos, una pelotita de calcetín, también, posteriormente, si no, buscamos una bolsa plástica, reciclada, la llenamos de, de ropa, con un poco de ropa, hacemos un nudo, y ya tenemos, un elemento, para hacer, lanzar y recibir, ya, eso sería, lo que vamos a ocupar, en estos momentos, ya, así que, vamos a trabajar individualmente, por si no tenemos un hermano en la casa, o estamos solitos, así que, vamos a hacer manipulación, lanzando, el elemento, hacia arriba, y recepcionando, 1, 2, 3, 4, 5, así podemos hacer, muchas series, y, le vamos a poner un grado de dificultad, ya, ahora, lo que va a hacer él, va, a flectar las piernas, y cuando va hacia arriba, flecte más, abajo, cuando va hacia arriba, lanza, y se levanta, vamos, lance, y recibe, abajo, eso, eso, más abajo, eso, perfecto, si tuviéramos un hermano, o un amigo más en la casa, pasaría a lo siguiente, ya está, ahora, con tu hermano, ponte allá, en un lugar, aquí, acá, allá al frente, y, le lanza el peluche, ya, que no se caiga, eso, 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 más rápido, más rápido, eso, más rápido, más rápido, bueno, ahí tenemos una, una actividad entretenida entre manos, la, que tiene que lanzar, y recibir esto, continuando con la clase de manipulación, ahora, vamos a encestar, pero, para esta actividad, eh, busqué algunos recursos, como, una caja, si no tengo una caja, me conseguí, una olla, ojalá no merreten, me conseguí, me conseguí, un canasto, y me conseguí, el típico canasto, de, la, ropa, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ya, con todos estos elementos, o con parte de los elementos, lo podemos hacer esta actividad, estos son ejemplos, ya, de cosas que podemos encontrar en la casa, hay, hay infinidad de cosas, aquí, estos pocillos, pero ahora vamos a trabajar, con esto, ya, lindo, allá, les voy a pasar estos tres elementos, y tienen que, ese está, en el canal, uno, dos, tres, ya, dos, 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 fuera, uno de estos, vamos aquí, se ve fácil, se ve fácil, pero no es tan fácil, uno, dos, uno, dos, es el primer ejercicio, el segundo ejercicio, es el siguiente, estamos haciendo el estando, es, ¿cómo es? el segundo ejercicio, es el siguiente, aumentamos la dificultad, y, tenemos que hacer lo siguiente, aumentamos, ya, ya, ponemos los tres elementos, acá, uno, dos, tres, y, debemos lanzar, ah, me falta algo, el papel, ya, un, tomamos un papel, si no tenemos ningún elemento de eso, podemos hacer hojas de papel, y, y, lo dejamos, acá, entonces, lo primero que hace, aquí, otra, otra, primero, para, vamos, el primero, lance, fuera, el segundo, a la olla, fuera, el tercero, casi, la mitad, medio punto, y, medio punto, ya, ahora, aquí, es difícil, es difícil, estamos cerca, es difícil, porque las cosas son más grandes que las cosas, sí, tenemos, porque es difícil, porque tenemos cosas, con distinto volumen, distinto peso, por lo tanto, y la misma distancia, entonces, hay que calcular, si esto pesa más, lo tiraré con más fuerza, eso pesa menos, lo tiraré con mayor fuerza, y, ya, eso es lo que tienen que calcular ustedes, vamos, lance, un papel, eso, un punto, un punto, afuera, se veía fácil, adentro, y, o sea, aquí tiene uno, dos, tres puntos, y estábata tiene medio punto, ya, ahora, ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aumentar la dificultad, el mismo ejercicio, ya, ahí, 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 y acá, entonces, ¿qué tiene que hacer?, eso es lo que tiene que hacer en la casa, eh, Akin, tú primero, lanzas y vas a buscar, y lo dejas en su puesto, lanzó, lo vamos a buscar corriendo, lo dejas, lanzó, lo voy a buscar, lo tiene que ir a buscar corriendo, aunque no, tiene un punto, vamos, lanzó, y lo va a buscar, coordinación, lanzó, y lo va a buscar corriendo, ya, ahí tenemos ejercicios de manipulación, ahora le toca a Tama, lanzó, fuera, vamos, eso, y ahora, vamos, eso, y ahora, vamos, ya, un punto, y tiene que ir a buscar, eso pasa, eso pasa, vamos, lo dejas, vamos, y ahora, ahí, lo va a buscar, o sea, tiene un punto, ya, así que, ya, amigos, queridos alumnos, esa ha sido la clase, espero que, esta es la clase de hoy día, espero que lo repitan, y que les salga mejor que a mis hijos, porque en psicomotricidad, estamos mal, así que nosotros tenemos cuarentena para practicar esto durante varias clases, ¿está claro?, sí, sí, así que, ahora nosotros vamos a entrenar, y ustedes, también, a buscar los materiales, cuidado, pidan la olla, yo, saqué la olla, sin permiso, ya, así que nadie sabe que saque la olla, está entre nosotros, chao, amigos, no le cuente a nadie que yo juego con la olla en la casa, chao.